Doctor de Sousa, al fin, Francisco Duque. Llegó el alcalde. No, Arturito, por favor, sereno, por favor. Agradezco su visita, pero de todo corazón les digo, creo que ha sido innecesario. Así que el ministro les agradece la propuesta, pero vamos a tener que prescindir. Dime qué encontraste con la computadora, amiga. Algo gravísimo. Le encanta, Arjón, pero nada más. ¿Puedes intervenir el teléfono del alcalde? Usted toma la decisión, pero si quiere puede consultarlo con el señor ministro.